Pasarán los cielos y el cantor Pasará la tierra con su agenda de sol Pero nunca pasaré este amor Ay amor, este corazón solo se hidrata Con los besos de tu boca Ay amor, y no pide nada Solo amarte a su tiempo Y a deshora pasarán los cielos y los mares Pasará el gemido de la flor Pasará el más sabio de los hombres Lo sé, pero nunca pasaré este amor Que tú no sabes que yo te canto todas las mañanas Una canzoncita al oído Ya rompo y cierro la ventana Para que tú no sientas frío Celebro todas las mañanas El despertar de tus cabellos Tu risa es la piel de mi alma Y tus ojitos mis luceros Ay amor, una eternidad no es suficiente Cuando el tiempo se enamora Pasarán las leyes, las teorías Pasará el profeta y su clamor Pasará la luna con su escorte de luz Pero nunca pasará este amor Que tú no sabes que yo te canto todas las mañanas Una canzoncita al oído Te arropo y cierro la ventana Para que tú no sientas frío Celebro todas las mañanas El despertar de tus cabellos Tu risa es la piel de mi alma Y tus ojitos mis luceros Te canto todas las mañanas Una canzoncita al oído Nos vemos en el próximo 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 próximo